Hola, soy Alicia Montano, la nueva editora de Igualdad de los servicios informativos de Televisión Española. La ediqué, os preguntaréis, editora de Igualdad. Es decir, esa persona que tiene que estar dándole vueltas a la cabeza para fomentar desde los servicios informativos contenidos que contribuyan a reducir la brecha de desigualdad que todavía separa a hombres y a mujeres. Afortunadamente no estoy sola porque me acompañan la mayoría de mis compañeros y de mis compañeras que comparten no solamente los objetivos, sino que además todos sabemos que somos servicio público. Es decir, también estamos obligados por ley. Y en este caso la ley nos gusta. ¿Y qué podemos hacer? Pues podemos hacer muchas cosas. Generar contenidos, noticias, debates, reportajes y lo más importante, generar conciencia. Todos y todas por igual. Ese es nuestro lema. Pero os necesitamos. Queremos no solamente vuestros comentarios, vuestras quejas, vuestras peticiones, vuestras sugerencias. Seremos mucho mejor si contamos con vuestro concurso. Lo decimos de verdad, de todo corazón. Estamos aquí, con los brazos abiertos, esperando. No nos falléis. ¡Gracias! ¡Gracias!